Música Gireme con tu desprecio, mátame con tu falsía Endulzame con tu mirada, apiádate de mi soñar No dejes que por tu culpa, mi pobre alma enamorada Sucúmbeme con tus besos, para endulzarme y sufrir Sucúmbeme con tus besos, para endulzarme y sufrir Tu misma tienes la culpa, yo iba por mi camino Cantando en nosa la vida, y riéndome del dolor Pero esos tus lindos ojos, se unieron a mi destino Por eso vengo a pedirte, que correspondan mi amor Por eso vengo a pedirte, que correspondan mi amor Que espléndida esta la noche, asómate dulce amada Conduélete de mi tristeza, apiádate de mi soñar Que a mí nadie me detiene, y al fin tendrás que ser mía Aunque de mi soñar, aunque de mi soñar, yo siempre te amaré Aunque de mi soñar, yo siempre te amaré Tú misma tienes la culpa, yo iba por mi camino Cantando en nosa la vida, y riéndome del dolor Pero esos tus lindos ojos, se unieron a mi destino Por eso vengo a pedirte, que correspondan mi amor Por eso vengo a pedirte, que correspondan mi amor Tú misma tienes la culpa, yo iba por mi camino Cantando en nosa la vida, cantando en nosa la vida, y riéndome del dolor Pero esos tus lindos ojos, se unieron a mi destino Por eso vengo a pedirte, que correspondan mi amor Por eso vengo a pedirte, que correspondan mi amor Por eso vengo a pedirte, que correspondan mi amor